En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, cura con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos terminado recientemente el Año de la Misericordia, y estamos a las puertas de un nuevo año litúrgico, que empieza por supuesto con el Adviento. ¿Y qué tienen en común el Año de la Misericordia y el Adviento? Que son un llamado a la conversión. Así que más allá de este año 2016, y más allá de esta coyuntura litúrgica tan bonita, a la que nos estamos acercando, el mensaje que quiero compartirles hoy es sobre la conversión. Pero no voy a hablar de una conversión. Voy a hablar de tres conversiones. De hecho, ese es el título que vamos a dar a esta enseñanza. Las tres conversiones. Porque hemos oído varias veces que la gente dice, yo tuve mi conversión en tal momento. Por ejemplo, asistí a un retiro de cristiandad, o asistí a un retiro de Emmaus, y ahí sucedió mi conversión. Muchas personas cuentan, por ejemplo, su encuentro con el Padre Pío, Padre Pío de Pietrelchina, y cuentan cómo en una confesión con él, tuvieron una conversión. Hay personas que han hecho peregrinaciones, que les han cambiado la vida. Han ido, por ejemplo, a Fátima, han ido a Lourdes, y resulta que allí se han encontrado con el amor de Dios, y ha sucedido una conversión. Pero entonces, la primera pregunta muy sencilla es, ¿qué entendemos por conversión? Y la segunda pregunta, a la que nos vamos a dedicar un poquito más es, ¿cuántas conversiones principales hay? La palabra conversión está indicando un movimiento. La raíz de todo este lenguaje está en un verbo, un verbo en latín, versari, que significa moverse. Curiosamente, es el mismo verbo que está en la raíz de conversar. Cuando nosotros decimos conversar, estamos diciendo caminar junto con otro. Conversar es hacer camino con otro. Y cuando yo tengo una conversación con alguien, yo camino con esa persona, o le hago caminar conmigo. Por ejemplo, en una conversación, te cuento algo de mi infancia, que es como ponerte a recorrer los años de mi infancia. O tal vez en una conversación, hablamos sobre un determinado tema, y descubrimos que tú tienes razón en algo, yo tengo razón en algo, y entonces hacemos un camino juntos. Eso es una conversación. Bueno, ese verbo, ese verbo, es el que está también en la raíz de la conversión. Hay otros verbos que están ahí parecidos, que están ahí muy cerca, por ejemplo, aversión. Le tengo aversión a tal cosa. Y uno se da cuenta que la aversión es como un rechazo. Incluso hay una palabra que utilizamos mucho en Colombia para referirnos a los cambios que tienen los automóviles. Y hay un cambio que es cuál. ¿Cuál es la que suena como esto? La reversa. La reversa. Todo eso es de la misma familia. Entonces, finalmente, conversión, ¿qué es? Conversión es un cambio de dirección. Es caminar en una dirección diferente. Yo iba en un cierto sentido, pero me he vuelto en otro sentido. Así, por ejemplo, San Agustín describe lo que es el pecado diciendo, pecado es cuando tienes aversión a Dios y a su ley y tienes una conversión hacia los bienes parciales de las criaturas. Más compacto y más bonito se oye en latín. Aversio, adeo, et conversio, ad creaturas. Cuando te vuelves hacia las criaturas, por ejemplo, te vuelves hacia el dinero, te vuelves hacia el placer, te vuelves hacia las cosas que existen en este mundo, las absolutizas, se convierten en ídolos para ti. Ese es el pecado. Pero, fíjate, como San Agustín nos enseña algo muy importante, y es que toda conversión va con una aversión. O sea, siento fastidio de las leyes de Dios y entonces me vuelvo hacia bienes parciales como son los que se encuentran en las criaturas. Aversio, adeo, se dice en latín, et conversio, ad creaturas. Y luego dice él, bueno, y entonces, ¿en qué consiste nuestra redención? ¿En qué consiste nuestro cambio de vida? Pues será lo contrario. Es cuando nosotros damos la espalda a los bienes parciales porque buscamos el bien total en Dios. Entonces será aversio a creaturis, et conversio ad deum. Esa es la vida nueva, según San Agustín. ¿Y qué hace que uno tenga esa conversión? ¿Qué hace que uno busque ese bien mayor? ¿Qué es lo que hace que uno cambie su comportamiento? Porque eso no es automático. El resumen es, el resumen es, porque no me funcionan las cosas que yo creí que me iban a funcionar. Es decir, la mayor parte, la inmensa mayoría, casi digo todas las conversiones, empiezan porque algo no me funciona. Porque veo que han fracasado mis planes, porque veo que han fracasado mis amigos, porque veo que ha fracasado mi confianza. El mejor ejemplo lo tenemos en la Biblia, en la parábola del hijo pródigo. Ese hombre, o sea, el muchacho ese que pidió la herencia, él se sentía fuerte. ¿Por qué? Soy joven, tengo plata, tengo amigos, tengo placeres, la vida me funciona. ¿Y qué se necesitó para que él tuviera una conversión? Que la vida no le funcionara. Entonces, a través de las fracturas de la vida, a través de los fracasos, a través de las heridas, a través de las necesidades más profundas, nosotros decimos, tiene que haber otra cosa. En algunas personas, ese cambio puede ser impresionante, puede ser dramático. Hace unas cuantas semanas, nos estuvo compartiendo su testimonio aquí, un señor llamado Álvaro Acuña. Él había sido educado como testigo de Jehová, y tuvo un cambio, pero profundo. Nos dejó asombrado con lo que nos contó aquí, cómo él llegó a la fe católica. Hay cambios que son así impactantes, impresionantes. La Biblia nos cuenta el caso de un hombre llamado San Pablo. San Pablo era perseguidor. En primer lugar, no era San Pablo. Este hombre era perseguidor de cristianos. Los estaba buscando, y no para darles abracitos y besitos. Los estaba buscando para encarcelarlos y para matarlos. Para eso los buscaba. Pero tuvo una conversión, una de las más importantes. De hecho, es tan importante la conversión de San Pablo, que tiene su propia fiesta litúrgica. El día 26 de enero, nosotros celebramos, no, no es 26, es el 24 de enero, celebramos la conversión de San Pablo. O 25. Me hacen el favor, los que tienen ahí su respectivo internet, ayúdenme a averiguar, creo que es 25. 25 de enero, celebramos la conversión de San Pablo. San Pablo es un hecho tan importante, que realmente, realmente tiene su propia fiesta litúrgica. San Agustín es otro de los grandes convertidos. San Francisco de Asís es un gran convertido. En tiempos recientes, se recuerdan hombres como este príncipe de los ateos, Paul Clodel en Francia, que se convirtió al catolicismo. Tenemos el caso de la conversión, de este hombre llamado Charles de Foucault, el fundador de los hermanitos de Jesús, que también tiene una conversión impresionante. Bueno, terminamos ahí la primera parte. Entonces, conversión, ¿qué es? Es un volverse hacia Dios, como bien central de mi vida. ¿Por qué? En la mayor parte de las cosas, de los casos, simplemente porque hay fracturas, porque hay cosas que no me funcionan. Acuérdate de lo que le pasó al hijo pródigo. Cuando se le acabó todo, cuando este hombre se vio con hambre de alimento de cerdos, ojalá pudiera comer lo que están comiendo estos cerdos. Y el tipo dijo, pero ¿hasta dónde he llegado? Es lo que la gente cuando cuenta su testimonio llama, toqué fondo. Eso es tocar fondo. ¿Hasta dónde he llegado? ¿Cómo puede ser posible esto? Entonces, cuando se presentan esas fracturas, realmente uno cambia. Y ahí es donde viene ese proceso de conversión. Ahí termina esa primera parte. Ahora hablemos de cuántas conversiones hay. Uno podría pensar que es una sola. Una sola conversión. Uno podría describir la conversión diciendo, mira, estaba haciendo las cosas mal, pero entonces tuve una conversión y ahora hago las cosas bien. Ya, se acabó. Fin de la historia. En la práctica es un poquito más complejo. Porque la llegada del amor de Dios a nuestra vida y la llegada del poder de Dios a nuestra vida es algo que se va como difundiendo. Dios lo primero que quiere es el sí, sincero, profundo, creyente y amoroso de tu corazón. Y eso es lo más importante de todo. Y eso es a lo que llamamos por antonomasia la conversión. En el momento en el que tú le dices sí al Señorío de Jesucristo, en el momento en el que tú le dices te acepto, te acojo como Señor de mi vida, voy a tomar en serio lo que tú eres, lo que tú dices, lo que tú haces, el poder de tu gracia en mi vida. Esa es la llegada del Señor. Pero un momento, ¿a dónde llegó Dios en ese momento? Dios llegó al centro de tu vida. Pero todavía no ha llegado a toda tu vida. Ya está en el centro. Ha recuperado su trono. Es algo muy importante. Es un momento inolvidable. Pero es sólo el comienzo. Porque resulta que como dice muy bien la Carta de Santiago, dentro de cada uno de nosotros batallan distintas pasiones. Entonces, por ejemplo, le digo sí a Jesucristo. Pero eso automáticamente no me quita unas cuantas costumbres malas que yo tengo. Por decir algo, quizás soy una persona perezosa. Entonces yo le digo sí a Jesús nada más importante que orar sobre todo en mis cobijas. Porque uno es perezoso y uno empieza a darse cuenta que, digamos, de fondo, de fondo, ya le dijo que sí a Jesús. Pero las consecuencias del sí son las que no han llegado todavía. y es ahí donde se ve la necesidad de otras conversiones. Te voy a decir esta frase porque veo con alegría que varios están tomando sus apuntes. Te voy a decir esta frase. Cada vez que entregas algo de tu vida a Jesucristo hay una nueva conversión en ti. Cada vez que le entregas algo nuevo a Jesucristo. y eso quiere decir que cada mala costumbre que vas dejando, cada vicio que vas dejando, cada pecado que vas dejando, cada amistad que no te servía para nada y o le ayudas a la conversión a esa persona o le dices mire, permiso, si no nos vamos a ayudar siga usted por su lado yo por el mío. Entonces ahí se da cuenta uno de que la conversión es una pero la conversión también son muchas conversiones porque tengo que aprender a decirle sí a Cristo en muchas cosas. Está el caso de la pereza pero vamos a dar otro caso. Yo le digo que sí a Cristo pero cuando yo le digo que sí a Cristo eso no cambia automáticamente el mundo en el que yo vivo. Entonces en mi mundo por ejemplo pues hay amigos hay amigas y mis amigos y mis amigas no han cambiado el que cambié hasta cierto punto fui yo. Mis amigas no han cambiado mis amigos no han cambiado entonces pensemos en el caso de una muchacha que tiene una conversión le dice sí a Jesucristo quizás incluso siente amor siente entusiasmo siente gozo por Jesús pero no ha salido del mundo y de hecho Cristo dice que él no quiere sacarnos del mundo sino que quiere defendernos del maligno entonces entonces ¿qué quiere decir eso? que esa muchacha que tenía esa conversión luego vuelve a su colegio por ejemplo o a su universidad y se encuentra con que sus compañeros sus compañeras su núcleo precioso de amigas porque tiene un grupo de amigas que eso son la pandilla loca y esas son las una para todas todas para una es decir son mis amigotas esas amigas como dice por ahí un mensaje super tierno que me encontré en Facebook una muchacha le dice a otra pues celebrando que son amigas le dice quiero que seamos amigas toda la vida y que mis hijos aprendan a decirte tía ay que tierno esto es muy tierno es decir de lo poco que yo pueda conocer del corazón femenino eso de tener una super amiga así la amiga pero es que un momento es la amiga y realmente y mis hijos le dicen tía y hemos sido amigas y hemos batallado y hemos de todo entonces esta muchacha tiene su grupo de super amigas y esta muchacha se ha convertido a Jesucristo pero las super amigas no están todas en la misma tónica las amigas unas están más o menos y otras están que no y otras están con muy distintas ideas y en particular hay unas dos o tres que son bastante líderes y esas que son bastante líderes pues resulta que no son muy católicas son super simpáticas son super modernas son super pilas primeros puestos en el colegio horizonte claro de trabajo en la universidad hablan tres idiomas mejor dicho hasta bonitas son y esas super amigas que hasta bonitas son resulta que ellas consideran que como así que se le va a prohibir a la mujer abortar como así como le van a obligar a una mujer que ha sido violada que aborte y entonces esta que ha tenido su conversión cuando llega a su círculo de amiguitas entonces siente dificultad porque por un lado como ya le ha dicho sí a Cristo y como ya ha escuchado unas cuantas predicaciones y como ya ha leído un poquito de la escritura se da cuenta que de ninguna manera el aborto puede ser pero por otro lado tampoco quiere perder a sus amigas entonces llega el momento en el que tiene que empezar a hacer dolorosas elecciones trata de maquillar su fe trata de esconderla pero luego se pone a orar luego se pone delante del Señor y siente que Cristo le dice ¿por qué me ocultas? ¿por qué no eres la misma en todas partes? ¿soy una vergüenza para ti? ¿es que tienes que esconderme? ¿soy una verruga que te fastidia? y esta muchacha dice uy verdad no estoy así haciendo no estoy haciendo la tarea así como que no es la cosa pero luego vuelve donde las amigas y están las super líderes que ya aprendió a hablar otro idioma ya no solo habla francés alemán inglés español ahora ya aprendió ruso en tres semanas porque es genio la bendita China esa y entonces es la que todos miran es la que todos aplauden y es la más abortista de todas y es la más liberada de todas entonces ahí te das cuenta de por qué se necesitan varias conversiones porque mientras uno no haya pasado por esas luchas uno cree que va más adelante y en realidad no está tan adelante porque le ha costado trabajo eso y luego está la televisión y entonces nos hablan de lo que están sufriendo los cristianos en Oriente y hay organizaciones que están apoyando a los cristianos que sufren en Oriente en particular hay una asociación muy seria que se llama ayuda a la iglesia necesitada ayuda a la iglesia necesitada realmente es el mejor canal que yo conozco para ayudar a nuestros hermanos en Oriente y uno se da cuenta que el corazón de uno es de hielo uno se da cuenta que el corazón de uno es muy frío porque uno ve que esos pobres están sufriendo allá lo indecible pero meterse la mano al bolsillo esa parte es bastante complicada es bastante difícil eso de realmente ayudar es bastante difícil o que opinas de esos otros momentos de evangelización hay personas que dicen no si realmente hay que hacer algo vamos a ayudar a algo no pues hay un grupo que está ayudando a unos niños pobres bien vamos a ayudar a los niños pobres entonces vamos donde los niños pobres un domingo donde los niños pobres dos domingos tres domingos veinticinco domingos treinta y dos domingos donde los niños pobres y se le escapa a uno se le escurre de entre los dedos una palabra que a todos nos gusta que es la palabra entusiasmo que queda de tu fe cuando el entusiasmo se ha apagado porque es que mientras uno está entusiasmado el entusiasmo es como un plus de gasolina que hace que ni siquiera se sienta lo pesado de muchas cosas entonces vamos donde los niños pobres las primeras tres veces donde los niños pobres no es que verle sus caritas ver su sufrimiento en la vez número noventa y cuatro si ya me se las caras ya ya se las caras las caras así todos iguales a uno se le acaba el entusiasmo esto se parece mucho a lo que sucede en otros aspectos en otros planos de la vida humana por ejemplo el enamorarse como lo hemos dicho muchas veces cuando las personas se enamoran en ese momento pues eso es una gran novedad eso eso es fantástico es decir suenan violines cada amanecer es distinto siempre aprendo algo de ti mira es que nadie nadie se suena los mocos como tú realmente o sea yo he conocido mucha gente pero gente que se suene como tú jamás jamás todo entusiasma todo es bello el tiempo pasa y entonces pues ya van apareciendo también las espinitas van apareciendo las dificultades entonces resulta que sí bonita sí es pero es caprichosa y entonces es complicado entonces ya no es tan fácil entonces ya el entusiasmo disminuye y como lo han dicho muchos uno que lo predica con muchísima elocuencia es el padre Alberto Linero el amor verdadero viene después del entusiasmo o sea cuando se ha acabado el entusiasmo entonces ahí es donde viene la segunda conversión la segunda conversión se caracteriza por dos cosas estas dos cosas son primero el primer entusiasmo se bajó y segundo me doy cuenta que necesito pertenecer necesito pertenecer para mí el ingrediente fundamental de la segunda conversión es ese como yo no me puedo fiar de mi entusiasmo porque el entusiasmo se me acaba estamos en una sociedad pluralista si estás estudiando prácticamente en cualquier universidad porque las universidades católicas en su mayoría se encuentran en un estado lamentable casi en cualquier lugar donde estés estudiando antes había una diferencia bastante marcada entre universidades católicas y no católicas hoy tristemente en casi cualquier sitio puedes oír casi cualquier cosa con casi cualquier profesor entonces ahí donde estás ahí empiezas a descubrir el combate y entonces empiezas a descubrir el solo entusiasmo no basta con el solo entusiasmo no voy demasiado lejos necesito una actitud de compromiso necesito una especie de sintonía entre la cabeza y el corazón necesito ir no solamente cuando yo me sienta a gusto necesito comunidad necesito comunidad la gran mayoría de los católicos y esto es muy triste para mí decirlo no llegan a ese paso y no llegan a ese paso porque tampoco tienen clara conciencia de una conversión o sea ni siquiera la primera de la que hemos hablado y una un católico que no tiene conciencia de una primera conversión le queda muy difícil encontrar la segunda pero esa segunda conversión tiene esa característica necesito comunidad es decir necesito un lugar un lugar precisamente lo que nosotros ofrecemos aquí lo que hemos querido ofrecer desde el principio en familia espiritual como se ofrecen muchísimos otros sitios es eso un lugar donde puedas llegar donde puedas dar de los talentos que has recibido donde puedas asumir un compromiso donde puedas alimentarte es decir que aunque la entrada a estas asambleas siempre es completamente libre ustedes lo han visto lo han vivido lo han experimentado ustedes se dan cuenta que en el fondo lo que nosotros deseamos es que cada uno de ustedes vaya diciendo oiga yo necesito eso yo necesito eso no se trata de que este es el único lugar en Bogotá si no vienen aquí se condenarán eternamente no esa mentalidad ese lenguaje es el lenguaje de las sectas yo no te digo que tiene que ser aquí lo que si te digo es que en algún momento tú vas a descubrir que si necesitas un sitio y que no sirve simplemente ir en un momento y al otro momento y tú vas a empezar a descubrir que tu tu asistencia no puede depender por ejemplo de la lluvia yo cuando venía aquí con mi sombrilla y trayendo la cámara y trayendo todo yo decía ay Dios mío cuántos habrán llegado porque uno también a veces se desanima cuando llega demasiado poca gente y resulta que la respuesta ha sido hermosísima el día de hoy o sea ustedes la gran mayoría de ustedes quiero pensar todos ustedes han descubierto que uno no puede depender de que está haciendo frío de que está haciendo lluvia tendrá que ser algo demasiado demasiado complicado para que realmente no pueda ir eso es parte de lo que llamamos segunda conversión la segunda conversión se puede describir también con una palabra compromiso es el momento en el que tú ves yo necesito estar presente ahí no es porque me guste porque no me gusta todo no es porque me caiga bien la gente porque no es que me caiga bien toda la gente no es porque me sienta feliz porque no siempre me voy a sentir feliz no es porque todos los mensajes sean espectaculares y perfectos para mí porque hay muchos que tal vez no los voy a sentir así pero esto lo necesito es más o menos el mismo descubrimiento que uno hace cuando va donde el médico o cuando le ponen una rutina de ejercicios o cuando tiene que mejorar su canto su capacidad de cantar ¿cómo funciona un coro? la persona no puede pertenecer a un coro simplemente si va algunas veces pero realmente muy pocas veces o sea casi nunca pero a veces aparece pero no se sabe el canto pero después vuelve a los seis meses vuelve así no se hace un coro entonces una persona llega a la conclusión si realmente quiere cantar bien y si realmente quiere ser parte de un buen coro llega a una conclusión y es tengo que sobreponerme no puedo depender del gusto inmediato no puedo depender del entusiasmo no puedo depender de eso y ese descubrimiento es precioso porque ese descubrimiento es el que te lleva a la segunda conversión ¿qué es lo que pasa en la segunda conversión? la segunda conversión se ha llamado tradicionalmente en la iglesia católica esa es la parte de la iluminación la primera parte es cuando tú te deshaces del pecado a eso tradicionalmente lo llama la iglesia católica la vía purgativa es cuando tú dices el pecado tiene que salir de mi vida lo que dice San Pablo capítulo tercero la carta a los romanos no más borracheras no más orgías no más desorden eso se tiene que acabar en mi vida y se acaba ya esa es la primera conversión eso se tiene que acabar esa es la vía purgativa purgativa ¿qué quiere decir eso? limpiar purgar sacar así como cuando se le da un purgante a una persona bote todo eso saque toda esa porquería es decir ese es ese es limpiar eso es lo primero típicamente donde sucede una buena confesión una buena esa es la primera conversión una buena confesión eso usted sacó era el año de la misericordia usted fue sufrió muchísimo pero al fin se pudo confesar espero que haya hecho una buena confesión usted sacó toda esa basura esa es la primera conversión vía purgativa la segunda conversión es vía iluminativa en la vía iluminativa ¿de qué se trata? se trata de formarse en la fe y se trata de sostenerse consolidarse en la virtud es decir no basta con que yo empiece a sacar malos hábitos de mi vida tengo que traer buenos hábitos a mi vida y para eso necesito de una comunidad eso no se logra solo para eso necesito de una comunidad para eso necesito de alguien que me pastore por eso ustedes se dan cuenta que desde antiguo en la iglesia católica ha existido el tema de los padrinos y de las madrinas porque uno tiene un padrino de bautismo pues básicamente porque para navidad es el que me da los regalos porque uno tiene un padrino una madrina de confirmación bueno porque esa es la persona que me va a ayudar en la cuota inicial del apartamento ¿para qué se tiene un padrino o madrina de confirmación? ¿para qué se tiene? se tiene porque sé que necesito alguien que vaya adelante y que me ayude a sostener y que me eduque y que me y que me corrija incluso porque estoy formándome o sea necesito de otros si no estoy con otros entonces probablemente mis faltas de entusiasmo me hunden así como cuando uno se enferma de esa dolencia que se llama el que me importismo el que me importismo que también tiene en otros franjas de edad otros nombres que empiezan por M entonces el que me importismo es como eso no tengo ganas de nada no tengo ganas de nada no tengo ganas de rezar no tengo ganas pues si el cristianismo es mejor pero no tengo ganas uno se da cuenta yo no puedo ser esclavo de las ganas yo no puedo ser esclavo de las ganas entonces la segunda conversión es cuando uno descubre no puedo ser esclavo de las ganas y cuando uno descubre necesito formar mejor mi inteligencia y necesito consolidar mejor la virtud en mi voluntad sin eso sin eso me puedo hundir sin eso me puedo hundir necesito necesito formar mi inteligencia el mundo en el que estamos vuelve esto prácticamente una obligación mis hermanos es prácticamente una obligación gracias a Dios muchos de ustedes incluidos de los más jóvenes somos buenos amigos y por eso sé lo que están viviendo en la universidad y muchos de ustedes saben que prácticamente cada clase o por lo menos muchísimas clases son disparos y disparos disparos y disparos contra la fe contra las costumbres contra la liturgia contra los santos contra la postura de la iglesia si la iglesia habla si la iglesia calla si dijo lo que dijo si no dijo lo que no dijo entonces si uno más o menos ha tenido un poquito de conversión uno dice no yo necesito formarme yo necesito aclararme y por eso uno de los pilares en los que hemos insistido aquí es ese necesitamos formación ¿por qué? porque si a uno lo están atacando por todas partes yo ¿en qué me apoyo? ¿en qué me voy a apoyar? entonces la segunda conversión es cuando uno llega a esa conclusión uno dice yo necesito formarme necesito aclarar mis ideas pero además de eso necesito consolidar buenos hábitos porque no quiero depender de mi temperamento no quiero que me dé la enfermedad del que me importismo no quiero que me dé esa enfermedad yo quiero yo quiero ser capaz de vencerme yo quiero ser capaz de ir más allá de lo inmediato eso es lo que necesito esa es la segunda conversión ¿cómo se conoce tradicionalmente? vía iluminativa la primera era la vía purgativa es cuando usted saca toda esa basura y usted dice no más pecado en mi vida no más y respira profundo y dice de verdad es la mejor decisión que he tomado esa es la primera conversión la segunda conversión es cuando usted dice no puedo ser esclavo al capricho no puedo estar como una veleta cuando quiero cuando no quiero de verdad necesito formarme y de verdad necesito cambiar mis costumbres voy a tomar esto en serio voy a comprometerme y para eso necesito padrinos y madrinas y guía y ayuda necesito comunidad esa es la segunda conversión recuerde lo que dijimos antes la redención que Cristo trajo fue como un misil me encanta compararlo con eso un misil del amor de Dios que ha llegado a nuestro pecho el amor de Jesús ha llegado a nuestro pecho y Cristo nos ha conquistado y sentimos que Él es el Señor pero de mi pecho tiene que salir la luz para todo mi ser entonces ¿cuál es la etapa más larga de la vida? la etapa más larga de la vida es esta segunda conversión porque esta segunda conversión incluye la proclamación del Señorío de Cristo en todas las áreas de mi vida y todas son todas todas son todas vamos a recordar un poco cuáles son esas múltiples áreas de la vida y ahí vamos a darnos cuenta porque esta segunda conversión realmente le toma a uno la mayor parte de la vida luego hablaremos brevemente de la tercera conversión y luego haremos una oración y ese es el tema de hoy ¿por qué? ¿por qué esta segunda conversión toma tanto tiempo? respuesta porque las áreas de la vida humana son muchas y uno muchas veces no se da cuenta de las áreas de la vida de uno que no están convertidas uno no se da cuenta de que en realidad uno es una especie de a ver esto no suena bonito pero uno es como una especie de monstruo porque una parte de uno si está convertida y otra parte no está convertida o sea una parte mía está en el nuevo testamento y otra parte está en el antiguo por decir algo una parte mía le pertenece completamente a Jesús y otra parte no he terminado de entregársela a Jesús entonces hay que ¿cómo se da este proceso de conversión? esa es la importancia de una palabra que tendrá que tener cada vez más peso entre nosotros y es la palabra disipulado para eso necesitamos aprender a ser discípulos discípulo es en el fondo lo que es un bautizado con su padrino o madrina lo que es un confirmado con su padrino o su madrina en el fondo de lo que se trata del disipulado ¿qué es? una personita que me vaya recordando áreas que tal vez yo estoy descuidando por ejemplo me volví perezoso para la parte de estudio de formación intelectual de conocimiento de mi fe porque algunas personas pueden sentir esa pereza esa pereza de al fin saber que si la Biblia tiene 66 libros o tiene 73 libros que unos dicen una cosa otros dicen otra y entonces por ahí dicen algunos pues partan diferencia entonces hay gente que quiere resolver las cosas de ese modo entonces ¿cuál es el problema? no peleemos pero en el fondo es pereza intelectual si uno tiene alguien alguien que le esté sonando una campanita y le esté diciendo te has dado cuenta que realmente tu formación en la fe es muy pero muy coja ¿verdad? sí muy coja eso ha funcionado desde el principio en la iglesia si ustedes miran los capítulos segundo y tercero del libro del apocalipsis ¿qué es lo que contienen? exhortaciones fuertes fuertes diciéndole a distintas comunidades cristianas ¡hey! ¡hey! ¡uy! cuidado con esto que le está olvidando cuidado cuidado con esto ¡uy! que se está escapando por aquí cuidado que no le ha puesto cuidado a esta cosa esas son esas cartas del apocalipsis y me llama mucho la atención la carta que se le envía por ejemplo a Sardes una de las comunidades de ese tiempo donde le dice tienes nombre de vivo pero estás muerto no te has dado cuenta de lo que está sucediendo dentro de ti y tú crees que ves pero estás ciego y tú crees que oyes pero estás sordo o sea uno sí necesita alguien que le hable a uno uno sí necesita alguien que lo cuestione y por eso es largo el proceso de esa segunda conversión y yo les invito a que tomemos en serio esas palabras que muchos toman solamente en juego palabras como esas que hemos dicho de los padrinos o de las madrinas tomen eso en serio tomen eso en serio porque esos son instrumentos del Espíritu Santo para recordarle a uno las cosas para recordarle a uno quién es o sea cómo crecería un niño es posible que sobreviva y esos casos se han dado un niño que no tiene ni papá ni mamá hay entre las fieras hay unos cuantos casos en la historia de la humanidad donde hay seres humanos que han sobrevivido así pero quedan baldados para siempre pierden el uso del lenguaje no logran un desarrollo intelectual no logran un desarrollo social o sea el ser humano está hecho para crecer con otros estamos hechos para recibir de otros por una parte el ánimo que se necesita los abracitos que se necesitan pero también una persona que me diga se te está olvidando de esto cuidado con esto yo creo que aquí te equivocaste y ahí es donde entra la carta a los hebreos que nos dice ninguna corrección nos gusta mientras la estamos recibiendo entonces eso quiere decir que cuál es el ingrediente principal en la segunda conversión el ingrediente más importante en la segunda conversión es la humildad porque el demonio hará todo lo posible y casi lo imposible para que tú te desconectes o sea el demonio sabe muy bien que mientras tú estés conectado al Señor mientras tú estés conectado a la oración mientras tú estés conectado a la palabra de Dios mientras tú estés conectado a los sacramentos mientras tú estés conectado a la comunidad mientras estés conectado a la iglesia no es posible vencerte hay un ejemplo que muchas veces se ha dicho ustedes han visto esas películas esos documentales donde por ejemplo un tigre o un león están persiguiendo una manada por ejemplo de cebras y ustedes han visto que todo el trabajo del león es lograr que una de las cebras se separe una vez que está separada entonces es posible caerle entonces esto es muy importante para entender cada conversión supone una victoria sobre el poder de las tinieblas y el poder de las tinieblas no quiere soltar su presa y esa presa a ver esto es muy feo decirlo pero esa presa somos nosotros o éramos nosotros por eso dice San Pablo en el capítulo segundo de la carta a los efesios eso erais vosotros entonces nosotros éramos esa presa que el demonio sentía segura nosotros éramos la presa que él sentía segura en sus garras en sus fauces una persona como María Magdalena el demonio la sentía totalmente segura era realmente una legión era un grupo de demonios lo que se le había entrado a esa mujer es decir esta ya está segura y llega Cristo y le arranca esa presa por eso dice la carta a los colosenses nos ha sacado del dominio de las tinieblas del poder de las tinieblas y uno tiene que entender que cada conversión hermanos cada conversión es siempre una victoria sobre las tinieblas pero las tinieblas es decir el pecado el demonio no sueltan su presa fácilmente eso nos obliga a devolvernos por un momento a la primera conversión para empezar a ver qué tipo de combates son los que se dan cuando una persona está pensando en hacer su primera conversión es decir cuando la persona quiere dejar en pecado y quiere decirle sí a Dios de qué manera el enemigo intenta intentar evitar eso porque sabe que ahí es donde los va a perder hay varios modos de describirlo uno de esos modos es la parábola del sembrador por ejemplo por ejemplo la parábola del sembrador nos dice que una parte de la semilla cayó y llegaron los pájaros y se la comieron inmediatamente eso a qué equivale el demonio quiere que tú te distraigas continuamente que cada vez que haya un mensaje de Dios tú estás muy ocupado estás muy distraído tienes que ir a una fiesta tienes que hablar con un amigo hay una música especial me estoy acordando de no sé qué hoy no estoy de ambiente es decir a toda costa a toda costa el enemigo quiere que tú no oigas que tú no oigas porque si tú empiezas a oír la palabra de Dios esa palabra es como espada afilada que llega hasta la juntura del alma y del espíritu dice la carta de los hebreos y esa palabra tiene poder porque no va a volver al señor sin dar fruto entonces el enemigo a toda costa quiere que tú no oigas esa palabra quiere mantenerte distraído quiere llenarte de prejuicios hacia la iglesia la iglesia me odia me detesta la iglesia no me quiere no me quiere porque por muchas razones por ejemplo la iglesia no me quiere porque la iglesia no quiere a los pobres o la iglesia no quiere a los ricos o la iglesia no quiere a los homosexuales o la iglesia no quiere a las mujeres la iglesia no quiere a las mujeres la Biblia es un libro machista patriarcalista ese es lenguaje del demonio ¿por qué? porque el demonio quiere a toda costa que tú no toques ese libro que no toques porque si tú llegas a tocar ese libro si tú llegas a volverte amiga de ese libro que se llama la palabra de Dios si tú empiezas a leer la palabra de Dios con frecuencia eso va a producir un impacto impresionante dentro de ti no, no, no esa Biblia no tú no la vas a poder entender además la Biblia está contra la mujer además la Biblia es retrógrada además la Biblia la Biblia está en contra de todo lo más avanzado del mundo y además la Biblia te va a hacer amargada además la Biblia te va a llevar toda esa baba suelta el infierno tratando de evitar que tú oigas esa palabra luego nos dice la parábola del sembrador que hay semilla que cae y que crece pero que la tierra es demasiado delgada es decir esa es la superficialidad entonces si el demonio ve no pude hacer nada si huyó bueno entonces ya que huyó esa palabra que la tome de una manera superficial no mira ya tú estás bien o sea no seas fanático no seas fanática mira no exageres no hay que exagerar la nota es decir tampoco tanto basta con eso ya les he contado la historia de aquel señor que se acercó y me dijo por hacerme conversación por ahí en una recepción me decía el señor padre que gusto verlo que bien se ve usted con ese hábito se ve menos deforme padre algo así me dijo el tipo trataba de ser amable ¿no? se ve un poco menos buñuelo padre que bien bueno y en medio de su conversación el tipo este dice yo soy católico yo tengo una familia muy católica pero yo no soy fanático fanático si no soy ¿y quién entendía él por ser fanático? por ejemplo le pregunté yo ¿y qué entiendes tú por ser fanático? y me dice fanático esa gente que está cada ocho días en misa o sea para él ya eso es fanatismo imagínese calcule si ese ya es el fanatismo ver a alguien llegar un viernes por la noche a oír un sermón significa que ustedes son un grupo de alienados ustedes son una secta entonces en la primera conversión ¿cuál es la estrategia del demonio? que no oigas pero si oyes que te lo tomes light una de las maneras de tomarlo light es el supermercado entonces yo escojo de la fe lo que me gusta su merced linda piensa casarse claro mi gran sueño es casarme yo quiero casarme debe ser muy bonito casarse de hecho ya me he medido varios vestidos bueno quiere casarse está bien usted quiere casarse excelente y dado que quiere casarse es consciente de lo que significa formar una familia educar unos hijos usted es consciente del tiempo en el que estamos y de lo que implica hoy hoy educar hijos hoy pues yo pienso que mis hijos van a ser tan tiernos mis hijos van a ser tan lindos o sea yo me los imagino así todos cachetoncitos mis hijos van a ser o sea esa persona está viviendo un cuento de hadas esa persona no está asumiendo la realidad todo lo toma así light o toman las cosas que les gusta les gusta en la ceremonia pero no les gusta la moral de la iglesia y cuál es la otra que hace el demonio no resulta que la semilla siempre empezó a crecer no hay nada que hacer ah ah ahí entran en pelea los demonios unos con otros yo le dije hombre yo le dije que atacara usted no vea ah bueno ahora no queda sino las zarzas entonces cuál es el tercer ataque del demonio el tercer ataque del demonio se llama el ataque de los bonos porque se llama así porque el ataque de los bonos es te voy a llenar de tanto trabajo te voy a llenar de tantas cosas te voy a llenar ¿para qué? para ganar el bono claro porque si uno no trabaja duro no gana el bono entonces el ataque de los bonos tengo que trabajar 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 muchísimo o sea mi meta es dejar en pañales a Uribe tengo que trabajar muchísimo trabajar 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 tengo que saturarme y en esa saturación la voz de Dios ¿dónde queda? por allá perdida eso fue lo que más me atacó a mí porque Dios me llamó por primera vez cuando yo tenía 15 años de edad ahí me llamó por primera vez para ser sacerdote y mi vocación ahí iba poquito a poco pero ahí iba pero entonces me cayó encima un ataque de zarzas la cosa más brava de este mundo por el asunto ese de las olimpiadas de matemáticas que es bonito y entonces las matemáticas y la física y la ciencia y yo tenía unos papás es que no es fácil con ciertos papás no es fácil ¿por qué? porque mi papá de manera subliminal me decía te doy hasta tal edad para que traigas un premio Nobel es los bonos los bonos o sea que yo ya enfrenté el problema de los bonos a los 16, 17 años entonces claro yo dele, dele a trabajar la física la matemática tengo que aprender los desarrollos de Taylor la segunda derivada la integral en el vector mientras no mientras no domine la transformada de la plaza no soy nadie en esta vida y mientras todo eso pasaba Dios ¿dónde quedaba? por allá más perdido entonces el demonio siempre ataca así que no oigas la palabra pero si la oyes que la oigas con superficialidad y escogiendo a tu gusto y si no es así entonces te agobia de cosas bueno eso en cuanto a la primera conversión ahora ¿cuáles son los ataques del demonio en la segunda conversión? los ataques del demonio en la segunda conversión se sintetizan en cuatro y yo creo que esto le puede interesar especialmente a aquellos que han dado un sí para pertenecer a esta comunidad ¿a qué me refiero? a que son personas que quieren tomar en serio su segunda conversión no digo que ellos sean los únicos que están en segunda conversión seguramente muchos más pero me refiero a las personas que están dando ese paso entonces ¿qué sucede? sucede y acontece que en la segunda conversión también está el ataque al enemigo ¿qué es la segunda conversión? es formarse en la fe y es consolidar la virtud perteneciendo a una comunidad esos son los tres elementos formarse en la fe consolidar buenas costumbres o sea consolidar la virtud pero además ¿además qué? además perteneciendo a una comunidad y por esos tres lados te va a atacar el enemigo como esos son los tres objetivos de la segunda conversión entonces el enemigo te va a atacar por esos tres lados ¿de qué modo? va a reemplazar la sabiduría con retórica va a reemplazar la conversión de las costumbres con cuidado de la imagen y va a reemplazar la pertenencia a la comunidad con me siento a gusto aquí por favor tomar nota de esos ataques el primer ataque ¿cuál es? a ver Dios aquí nos llama en la segunda conversión Dios nos llama que crezcamos en la sabiduría eso nos llama que crezcamos en la sabiduría pero entonces el demonio dice mira no es tanto asunto de sabiduría es asunto de saber manejar lenguaje es asunto de retórica y cuando se pasa de la sabiduría a la retórica entonces muy fácilmente se pasa por ejemplo de un sacerdote a un pastor protestante o se pasa de un ministerio de música que no lo veo prácticamente existente hoy ¿sí? veo una parte una zona vacía entonces de un ministerio de música inexistente se pasa a ese si es el grupo a es que hay que ver el culto que se da allá donde el pastor no se cuanto entonces ¿cuál es el problema de la retórica? la retórica no se preocupa por la verdad se preocupa solamente por la sensación entonces por ejemplo yo quiero paz busco paz yo he encontrado paz en Cristo pero últimamente no sé no encuentro paz en Cristo entonces estoy haciendo un curso de meditación entonces estoy haciendo meditación zen para encontrar la paz eso es lo propio de la retórica que tú no sepas ni siquiera a qué horas cambiaste la fe porque lo único que interesa es la sensación lo único que interesa es el efecto entonces el verdadero propósito de la segunda conversión es que tú avances en el conocimiento de tu fe y te formes te formes es que tengas verdaderas convicciones y tengas claridad sobre qué es lo que creemos y vivimos en la iglesia católica pero la retórica ¿qué es? la retórica es la palabrería que simplemente funciona lo que funciona entonces reemplazamos lo verdadero por lo que funciona esa es la primera tentación reemplazar lo verdadero por lo que funciona a mí el yoga me funciona perfectamente perfectamente entonces yo me quedo con el yoga yo realmente tengo claros mis principios yo no necesito estar yendo por allá yo ya sé lo que es bueno y lo que es malo no tengo necesidad de eso entonces fíjate reemplazar lo verdadero por lo que funciona por lo que me funciona y yo con eso me siento bien en cambio yo no sé yo a veces voy a la iglesia y entonces los padres están siempre hablando que el pecado que el pecado que el pecado que arrepentirse y no, no, no sé yo me tensiono me siento mal hay veces que se me inflaman los tobillos una vez se me crecieron las orejas no sé no me siento bien realmente no me siento bien entonces yo necesito sentirme bien yo necesito algo que a mí me funcione esa es la gran tentación o la primera gran tentación en la segunda conversión reemplazar lo verdadero por lo que funciona ¿cuál es el segundo objetivo en la segunda conversión? el segundo objetivo es consolidar la virtud consolidar la virtud significa ser bueno ser de verdad bueno de verdad ¿y cuál es entonces la segunda tentación? crear la apariencia de que soy bueno es decir aprender a manejar la imagen y entonces yo he conocido y tal cuantas veces habré caído en eso por Dios he conocido muchos católicos que manejan la imagen simplemente uno maneja la imagen de buen papá uno maneja la imagen de buen esposo uno maneja la imagen de buen amigo uno maneja imagen y el manejo de imagen es un verdadero peligro porque esa no es tu realidad ¿y sabes dónde se empieza a notar eso? en que uno se cansa de hacer un papel ¿cierto? un actor no puede estar siempre actuando entonces ¿qué pasa? que tal vez yo en el grupo o en la comunidad me manifiesto como una persona alegre simpático entrador soy amigo de todos bien ¿y qué más? ¿todo bien? sí soy el gran líder yo saludo más que George Bush o sea una cosa impresionante pero pero ¿qué pasa? que por ejemplo yo soy un hombre casado entonces ahí sí como decía mi madre que ese refrán es tan común luz de plaza oscuridad de casa entonces resulta que la imagen yo la logro sostener pero afuera afuera pero los que viven conmigo tienen otra versión de lo que soy yo ¿por qué? porque en el fondo yo lo único que he cuidado es una imagen y mantener una imagen todo el tiempo es simplemente imposible llega el momento en el que se demuestra quién eres tú en realidad y ahí es donde la persona en medio de su agotamiento la persona en medio de su cansancio de representar un papel ya no da más entonces la primera tentación ¿cuál es? reemplazar lo verdadero por lo que me funciona la segunda tentación es reemplazar la bondad y la virtud reemplazarlas ¿por qué? por una imagen por sostener una imagen y con respecto a la comunidad ¿cuál es la gran tentación? la gran tentación es erigirse uno en juez implacable juez implacable de todos los demás todos los demás entonces sí pues yo al principio me sentía bien pero no sé eso hay tanta envidia y tanto chisme es que todo el mundo no sé hay como un mal ambiente y en el fondo pueden tener razón los que dicen eso porque claro todos los que estamos en una comunidad religiosa o todos los que estamos en una comunidad laical todos los que pues somos imperfectos entonces si yo me pongo a hacer una lista de las imperfecciones de mis hermanos que viven aquí en el convento de Santo Domingo y si ellos hacen la lista de las mías sobre todo te aseguro que son listas muy largas entonces el enemigo se aprovecha de eso si te has dado cuenta lo fea que es la gente allá oye es que hay gente pero con ganas con la verdad con impulso son feos con impulso es una cosa grave es una cosa grave entonces el enemigo empieza a mostrarte y a subrayarte los defectos de los demás si te diste cuenta como te hablaron si te diste cuenta que te excluyeron si te diste cuenta que hubo para todos menos para ti porque el enemigo quiere eso quiere que tú te indispongas con la comunidad de manera que tú te conviertas en juez de la comunidad y cuando uno se convierte en juez de la comunidad a lo que ha criticado tanto el Papa Francisco cuando uno se convierte en juez de la comunidad ya uno no es hermano ya uno no ayuda a construir porque lo más importante de ser juez ¿qué es? lo más importante es manos atrás levantar la barbilla dejar de trabajar y empezar a ver quién está fallando y eso es muy fácil ¿por qué? porque como todos vamos en camino ¿qué quiere decir que vamos en camino? que no hemos llegado ¿y qué quiere decir que no hemos llegado? que tenemos muchas muchas pero muchas imperfecciones y si tenemos muchas pero muchas imperfecciones hay mucho que criticar mucho que criticar ustedes saben que con frecuencia yo hago algunos apuntes con respecto a mi situación y peso corporal pues una vez me encontré en estos videos que publico en YouTube la gente le pone unos comentarios a mí me tocó moderar los comentarios porque hay gente que blasfema de una manera espantosa de una manera asquerosa sobre todo lo que es contra Cristo la Virgen es terrible entonces yo no dejo los comentarios automáticos salvo algunas personas que ya uno va conociendo porque hay gente que blasfema de una manera escandalosa entonces salen cosas chistosas en los comentarios que por supuesto no publico por allá un señor decía ¿y usted quiere que yo le crea a usted gordo? es decir él sentía ¿cómo puede Dios obrar en medio de tanto tanto pero tanto tocino? ¿sí? realmente ¿la gracia penetra la grasa? esa era la pregunta teológica de él o sea lo importante que es atacar y si no es por eso sería por calvo o por feo o por lo que sea siempre es fácil encontrar algo para atacar a los demás siempre y uno siempre encuentra siempre encuentra por ejemplo usted señora ¿por qué me mira rayado? desde que yo llegué usted no ha hecho sino rayos ¿por qué me mira así? ¿por qué se ríe? ¿por qué? entonces si se ríen ¿por qué se ríen? si me tratan ¿por qué me tratan? y eso es el demonio mejor dicho esa es la estrategia del demonio ¿para qué? para que uno saque la única conclusión posible la conclusión ¿cuál es? yo ya aprendí lo que tenía que aprender yo ya sé lo que es bueno y lo que es malo yo no necesito estar por allá en grupitos y grupitos y más grupitos y estar ahí todos y cantar y no ah que cuento ya yo sé lo que es bueno es un tipo serio ya sé lo que es bueno entonces uno se entra en el individualismo pero más que eso lo que el enemigo quiere ¿sabes qué es? ¿sabes qué es? devolverte a Egipto lo que él quiere es devolverte a Egipto ¿te acuerdas cuando iban los israelitas en el desierto que les parecía imposible seguir avanzando y entonces ¿qué era lo que el demonio les ponía en el corazón? devuélvanse nombren un líder y devuélvanse a Egipto y cómo se acordaban ellos de Egipto era un Egipto idealizado ¿no? el Egipto ideal ¿cómo es el Egipto idealizado? es ay esas comilonas cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos y comíamos y realmente era así a ver ¿quién gana? ¿ganamos nosotros o gana la vaca muerta? a ver ¿quién gana? ¿la acabamos o nos acaba? y haga comerse dijo era un Egipto idealizado ¿qué es lo que Dios quiere? que tú llegues a la tierra prometida ¿qué es lo que el enemigo quiere? que tú te devuelvas a Egipto así de sencillo ¿y tu Egipto cuál es? pues tu Egipto es lo que tú eras antes incluso a veces la gente le dice a uno Nelson usted era un tipo no sé como razonable como y ahora no sé a todas horas es Jesús la Virgen ¿qué le pasó hermano? o sea tampoco no así tampoco no acuérdese los billares de la décima hermano acuérdese mire ya ese lugar ya no es lo mismo ya no es ya eso ya no es lo mismo mire yo me acuerdo se acuerda por ejemplo de esas borracheras se acuerda a la vez esa que amanecimos todos vomitados ¿se acuerda? todos vomitados ¿se acuerda? nunca más oiga eso nunca más mejor dicho su mal ejemplo está contiendo hermano ya la gente está dejando el trago ya no ya se dañó todo ya el ambiente se dañó ¿qué es lo que el enemigo quiere atacando a tu nueva comunidad? que tú te devuelvas a tu antigua comunidad eso es lo que quiere que tú te devuelvas a tu antiguo modo de ser que tú te devuelvas a tus antiguas relaciones ¿en dónde busca un amago de compañía? ¿en dónde busca una cierta expresión de compañía y de cariño a la gente? ¿dónde la busca? en el amor en el amor entonces ¿qué es lo que quiere el enemigo? que tú te devuelvas a las relaciones que tenía muchas veces relaciones de fornicación relaciones de adulterio lo que el enemigo quiere es que te devuelvas allá que te devuelvas a tu grupo un grupo que era bien conocido se llamaba la pernicia el enemigo quiere devolverte a la pernicia quiere que tú vuelvas allá con todos los perniciosos y que tú vuelvas a hacer lo que antes eras es que antes a usted no sé antes a usted uno le podía echar un chiste usted era una persona no sé como comprensivo pero ahora no todo es pecado todo es malo o sea usted se está volviendo igual que todos esos juras que son unos hipócritas esa es la voz del demonio ¿qué es lo que el demonio quiere? devolverte a Egipto ¿para eso qué quiere? separarte de la comunidad ¿qué es separarte de la comunidad? separarte de la comunidad es que tú empieces a juzgar a todos y por eso ¿cuál es la gran respuesta para eso? la gran respuesta de nuevo es la humildad la humildad es la que responde a estas tres grandes tentaciones mira la primera tentación era reemplazar la verdad por lo que a mí me funciona pero yo me doy cuenta un momento es que tal vez lo que yo creo que me funciona a largo plazo me va a hacer daño yo no puedo poner mi criterio en primer lugar el segundo ¿cuál era? reemplazar el crecimiento en la virtud por simplemente guardar una imagen la humildad ¿cuál es? la humildad es la verdad dice Santa Teresa ese no soy yo en realidad yo tengo que aprender a hacer lo que soy en verdad y lo mismo aquí en mi comunidad hay defectos hay fallas en nuestros líderes hay defectos hay fallas en nuestros pastores hay defectos y hay fallas pues sí la verdad es que sí no vamos a tapar el sol con una mano la verdad es que sí hay fallas pero el enemigo quiere que yo me devuelva a Egipto ¿la humildad cuál es? mis pastores tal vez tienen fallas los que nos dirigen tal vez tienen fallas pero yo también tengo fallas entonces lo que tenemos que hacer es activemos corrección fraterna activemos diálogo activemos oración unos por otros y sigamos caminando esa es la respuesta a esas tentaciones esa es la respuesta entonces las tres grandes tentaciones por última vez repito son cambiar la verdad por lo que a mí me funciona cambiar la virtud por simplemente cuidar una imagen y cambiar la comunidad por el grupito ese fantástico que yo tenía la pernicia ese era un grupo esa gente uy esa gente yo la recuerdo con un cariño tan especial o sea si no se hubieran suicidado verdad que hubiéramos hecho cosas pero muy buenas muy muy buenas bueno mencionemos brevemente la tercera conversión ¿qué pasa cuando una persona ha caminado en la segunda conversión? la persona que ha caminado en la segunda conversión realmente ha empezado a crecer en distintas áreas de su vida en sus afectos ha madurado en su sexualidad que sigue el plan de Dios de acuerdo con su estado en su economía que no la quería mencionar porque yo soy tímido para el asunto de la plata pero la economía también tiene que ser evangelizada o sea tu economía tu tu ¿qué aportas tú? ¿tú qué aportas? para la evangelización en la iglesia católica ¿tú qué aportas para el servicio de los más necesitados? de lo tuyo de lo tuyo ¿qué aportas? entonces es necesario que la conversión llegue a todas esas áreas a mi desempeño social yo no puedo ser una persona con mis amigos otra persona con mi papá otra persona en el grupo y otra persona cuando nadie nadie me está viendo no puedo ser distintas personas ¿qué es crecer en esta segunda conversión? es realmente otorgarle todas las llaves a Cristo que Él pueda entrar a todas las áreas de mi vida que pueda entrar a mis amistades a mi descanso a mi plata a mis afectos a mi cuerpo a mi historial de internet que Cristo pueda entrar a todo lo que yo soy eso es segunda conversión bueno uno podría decir ya ahí está todo ya que más le hace falta o sea si ya Cristo es Señor de todas las áreas de su vida ya y usted tiene un compromiso y usted pertenece a una comunidad pues ya se logró todo listo ¿qué sigue de ahí? pues canonizar canonizar a la persona o sea ya lo logró ya muy bien ok ok logrado ¿cómo es que dicen meta cumplida no? ¿cómo es? la expresión esa que dicen ¿no? cuando una cosa ya se ha realizado entonces dicen hombre como esto tiene una expresión no 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 es otra expresión que se utiliza quizás ahorita me acuerdo cuando ya se logra un determinado resultado ¿no? meta cumplida una cosa así se dice tampoco es esa pero bueno entonces después de que toda esa conversión se ha dado después de que toda esa conversión se ha dado es decir que uno ha crecido en la humildad y en la coherencia se ha formado en su fe ha aprendido a ser comunidad este es un grandísimo avance eso toma años 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 pero después de que eso se ha dado ¿qué sigue? ¿qué es lo que sigue? entonces nosotros miramos pues a nuestro punto de referencia que es Jesucristo miramos a Jesucristo y nos damos cuenta que Jesucristo pues por supuesto tiene su comunidad por supuesto ilumina con su ser por supuesto en él se da toda virtud pero hay un momento en el que él dice hay que ir a Jerusalén y hay un momento en el que él dice hay que entregar la vida y hay un momento en el que suelta esta frase no hay mayor amor que dar la vida o sea que la vida cristiana no es simplemente una vida buena es una vida entregada es una vida entregada me llama la atención lo que dice San Pablo por ejemplo me parece que es a los corintios habíais llegado a ser tan tan valiosos para nosotros que queríamos entregar hasta nuestra propia vida es decir llega el momento en el que el amor y el servicio no consiste en hacer algo sino consiste en entregarse a uno mismo en darse a uno mismo y eso es lo propio de la tercera conversión a esa tercera conversión se le llama tradicionalmente en la iglesia católica la vía unitiva y el signo propio de esa tercera conversión no es otro sino la cruz es decir es el deseo de consumirse por Cristo es el deseo de fundirse con Cristo por eso se llama vía unitiva es el deseo de ser uno con Cristo llega el momento en el que el amor a Cristo trasciende toda palabra eso es lo que les pasa a los santos eso es lo que les ha pasado a los mártires eso es lo que les ha pasado a los místicos llega el momento en el que se trasciende de tal manera todo límite que la persona dice yo quiero unirme a Cristo mire las personas que hayan amado entienden esto y sobre todo los que aman con intensidad a su pareja esto lo van a entender muy bien porque amar sobre todo en el amor esponsal en el amor de pareja siempre supone un deseo de estar donde está el amado y lo que te pase a mí a ti que me pase a mí es que esa es la cumbre del amor yo no puedo decir que te amo totalmente si no quiero que me suceda a mí lo mismo que te sucede a ti entonces que es lo que le ha pasado a un santo domingo santo domingo de guzmán el fundador nuestro se queda mirando cuantas veces contempló santo domingo esa cruz santo domingo se da cuenta que cristo lo entregó todo que cristo amó hasta el final que realmente en el sacrificio de su propia vida fue donde pronunció verdaderamente el amor en toda su extensión y domingo siente a mí todavía me falta de tanto de tanto ver a ese jesús domingo siente todavía me falta yo quiero ser como él yo quiero llegar allá yo quiero también entregarme así yo quiero unirme a él lo que le pasa a una esposa con el esposo eso no es simplemente la unión de amor la unión íntima es eso es quiero compartir tu suerte por eso se habla de cónyuge el que lleva el mismo yugo es que estamos compartiendo lo mismo con sorte el que comparte la misma suerte quiero compartir la misma suerte el mismo yugo quiero que me pase a mí lo que te pasa a ti y ese amor ese amor desbordado ese amor es el que produce la vía unitiva es el deseo de sufrir por él entonces le preguntaron a santo domingo y tú que haces si te llegan a atacar porque él tenía unos enemigos terribles que querían matarlo y tú que haces si te van a matar y dice santo domingo solamente les pediría que no fuera demasiado rápido para que pudiera ser sufrimiento como el de mi amado esos son los santos que no fuera rápido porque quiero sufrir como sufrió mi amado y esa es la manera esa es la manera de Catalina de Siena cuando en una visión el Señor le muestra por una parte una corona de rosas y por otro lado una corona de espinas ella dice no, no, no para mí la de espinas que es la tuya o sea ¿cómo puede tener la esposa un tratamiento distinto al esposo? tú eres mi esposo le dice Catalina Jesús tú eres mi esposo tú estás coronado de espinas así voy yo también yo no quiero entrar al cielo con una corona distinta de mi esposo ni quiero entrar vestida de otra manera que como él me ha vestido ese es el amor ese es el tamaño del amor de este tipo de personas esa es la manera también esa es la manera también como muchos han mostrado alegría la exclamación hay una obra que ustedes pueden encontrar en buena parte traducida en internet se llama Actas de los Mártires las Actas de los Mártires relatan cómo fueron los últimos momentos de muchos de los que fueron torturados y asesinados en los primeros siglos del cristianismo y es impresionante cuando llega el momento en el que el encargado del imperio usualmente lo que llamaban el prefecto pues el que era representante del poder romano le dice al que estaba acusado le dice bueno pero vas a ofrecer incienso a los dioses si o no no responde el cristiano no y ese no significa me van a torturar y me van a matar no y entonces lee el prefecto lee la sentencia condenamos a fulano 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 sutana mengana condenamos a las fieras a que mueran en las fieras por haberse resistido a dar culto a los dioses de la Roma imperial eso es el pronunciamiento de la sentencia lo que se llama el veredicto y cuando se pronunciaba el veredicto cual era la reacción de los cristianos que era lo que más espantaba a los romanos que cuando se leía ese veredicto lo que ellos decían era demos gracias a Dios deo gracias y se quedaban aterrados estos o sea te estamos condenando a morir despedazado por las fieras y ellos lo que decían era demos gracias a Dios demos gracias a Dios estos días han salido varios mártires como Santa Cecilia como Andrés Dunglac el santo de los vietnamitas uno de los primeros mártires del pueblo vietnamita no hace mucho tuvimos a Andrés Kim el primer sacerdote mártir de Corea tenemos también los santos mártires en Oriente en Japón y es impresionante las palabras de estas personas es impresionante sobre todo la alegría de muchos de ellos termino con la historia de una niña que siempre la menciono en este contexto que es Inés Mártir su fiesta es el 20 de enero o 21 de enero últimamente desde que cumplí los 51 a veces me patina la memoria bueno esta mujer 21 de enero creo que es Santa Inés Mártir cuando la condenaron y la condena era a ser decapitada ella no había cumplido 13 años y la condenaron a ser decapitada y dice quien escribe la agiografía el relato de la vida de esta santa dice no he visto no se ha visto una novia ir con mayor alegría a su boda que esta niña ir al lugar de su martirio y esa alegría de donde viene esa alegría es la que da el espíritu cuando dice yo soy la vid y ustedes los sarmientos esa es la alegría de que él es la cabeza de nosotros los miembros pero esas cosas uno las oye y las oye como ir a una película lejana para esta gente esas palabras se han convertido en una realidad maravillosa yo quiero ser uno con él esa es la vía unitiva y ese es el deseo de martirio ese es el deseo de consumirse completamente por él esos son los que viven 1 Corintios 13 hasta el fondo esa es la vía unitiva terminamos nuestra predicación entonces primera conversión detestar el pecado segunda conversión asumir un compromiso de crecimiento tercera conversión desear con todas las fuerzas y encaminarse a la unión total con Cristo preferiblemente a través del martirio por última vez repetimos porque es necesario que quede afianzado primera conversión llegar a detestar y dejar el pecado segunda conversión asumir un compromiso de crecimiento en una comunidad tercera conversión mi unión total con el amado hasta quemarme en el mismo fuego de amor que le llegó a él gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el existidor del Señor el pecado del Señor en el Espíritu Santo Gracias.